Buenas, voy a hacer un unboxing de lo que me ha dado ALP, que ya sabéis que he entrado, así que vamos a ver qué trae. Me ha dado dos paquetes, quedado ahora con ellos y tengo el del Paco y el mío. Vamos a empezar abriendo el del Paco. Mentira, chaval, ya te lo daré yo cuando venga aquí. Creo que el año que viene tengo un hueco libre para que te pase. Así que vamos a abrir el mío. ALP, señores. Estas son las 3 Pro Modes. Tape, por aquí. Y otro. Y ya como veis ahí, nada más. Me ha dado 3 tiras de tape. Pegatina, te la marca ALP. Más por aquí. Y otro por aquí. Me ha dado unos tracks que son nuevos. Os lo aconsejo porque tienen muy buena pinta, más que los anteriores aún. Son blancos. ¿Veis? Con las twerques, los tornillos. Y las wheels. Que también son nuevas. Y también les ha dado consejos. Ya vienen con las... Y ahora las Pro Modes. Empezamos con esta. Que también viene con una tira de tape y dos pegatinas. Que buena pinta. Que buena pinta. El logo por arriba de ALP. Y aquí... Miguel Palomino. Ahí veis la tablita. Está muy molona. Esa es una. Esta es la otra. Bueno, de los anteriores los play que se los pedí yo. ¿Cómo están ahí? Amarillo. Amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro. Estos los play que se los pedí de... De otras colorines. Luego aquí está azul esto. Y el logo de esto. Y pone ahí. Miguel Palomino. Eso ahí. Y eso ahí. Y por último. Esta. Ahí tenéis los play. Y ahora. Este es el logo. This is not a toy. Palomino y eso. Pues eso es todo. Bueno, también quería decir que ahora viene así el envoltorio. Viene muy bien. Y viene atrás una tarjetita. Que lo voy a leer. Para que sepáis lo que pone. Pone. Esta es. ALP Fingerboard. Pone ALP. Es una marca española. Es dedicada especialmente a la fabricación de tablas. Las tablas están hechas totalmente a mano. Y con los mejores materiales. Características de la tabla. Low cóncava y medium kick. 30,5 milímetros por 103 milímetros. Y 5 láminas de la madera. Y el paquete contiene. Tablas. Tira de tape. Y 3 pegatinas. Y aquí abajo te pongo en la página web. Que vaya. Que poniendo ALP Fingerboard te sale. Muchas gracias. A los Alberto. Y nada. Espero seguir dando de cañita. Y para comernar con esto, coño. Nos vemos.